Nosotros hemos querido traer a esta joven preciada, que me la ponchen por favor, a Karen Ozuna, quien nos viene a hablar de los deportes señores. Así mismo es, estamos en pelota, muchas gracias chicas y estamos aquí activa, estamos en pelota invernal y por ende siempre los fanáticos pues quieren saber cómo anda la cosa, interesante porque ya comienza el round robin y eso nos emociona a todos, ¿cuáles son sus equipos? Cuente, bueno yo soy el escogido, usted está durmiendo en su casa y lucha. Noto como una desmotivación ahí. Así mismo es, sí, totalmente. Bueno señores, nada tenemos. Como una desmotivación señores, pero esto es grande, uno tiene que escuchar cosas en esta vida, o sea, aquí resulta que tú ser de un equipo X que es contrario a otro equipo. Déjame decirte. Hay una desmotivación. Déjame decirte que si algo yo deseaba con todas mis fuerzas es que al final del día quedaran los tigres de 16 y las águilas ibaeñas. Y las águilas ibaeñas. Claro que sí. Sí, sí, se va a ir al estadio. De verdad. Porque bueno. ¿Cómo están las posiciones? Hay que tener sabor. Porque de verdad yo no lo sigo, yo soy del escogido, pero. Ya la temporada regular terminó. Yo tengo una amiga escogidista que ya dijo que no sabe de pelota ahora. Vamos a escuchar esta parte, vamos a escuchar esta parte que es interesante. Mira, la temporada regular terminó y fue de una manera muy controversial porque recuerden que un equipo como las águilas ibaeñas llegara a un play-in, el play-in lo hizo la liga para darle ese toque interesante. Eso pasa con el white card en grandes ligas, pasa en la NBA, entonces hay mucha gente que no estaba de acuerdo por ser 40 juegos que un equipo que jugó tan bien como las águilas ibaeñas, porque hay que decirlo, yo siempre tenía eso, no es posible que se queden fuera. Pero pay bien. Entonces, no, 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 ganaron. No, no, pay bien. Ellas ganaron un juego ante el ICI. Ubicatex. Exacto. Bueno, es que yo no sé cómo van, pero no porque le perdieron. Pero no clasificaron. Claro que sí, están en, señores, las águilas tenían material para no llegar a play-in, pero como yo dije en mis redes sociales y lo repito, a veces en la vida tú eres bueno, pero te cae porque no tienes las estrategias. Al final vas a lograr la victoria y eso pasó con las águilas ibaeñas. Lo lograron porque tenían todo el material y se unió a los cuatro equipos que estarán en el round robin. Ya la liga dio a conocer, entonces hoy será el draft. Se realiza un draft como se realiza afuera para elegir los equipos toros y escogido esos jugadores importantes que no pasaron, pues entonces ahora se refuerzan los que quedaron para venir en el round robin con 18 fechas, se jueguen en el round robin para venir con más insensidad. Mira, ahí tenía una confusión. Yo pensaba que en estos momentos solamente quedaban tres equipos. Quedaban tres, se unió las águilas que fue el cuarto. Yo también, por eso pensé que no pasaron. No, lo que pasa es que se jugó un play-in cuarta y quinta posición, los dos. Entonces fuera están, para las personas que no saben, fuera están los escogidos y los toros del este. Los escogidos son unos raros. El escogido y los toros del este. Así mismo es. Entonces hoy se realiza el draft. Como ya dije, le voy a mencionar a algunos de los jugadores para los fanáticos que están disponibles. Los toros del este, por ejemplo, tienen disponible a Raúl Valdés. Los gigantes, como fueron los primeros en clasificar, son los que van a elegir. Y, obvio, entrevistábamos ayer al gerente general de los gigantes y de una vez, pues, dijo que Raúl Valdés está entre sus filas. Claro que sí, Raúl ha entregado a esta pelota dominicana. Entonces, hablando de Raúl, ganó César Valdés el premio de más valioso y de lanzador y demás. Así que, tranquilo. Entonces, estará Peter O'Brien, que también es una parte importante que cualquier equipo necesita tener. Rubén Sosa. Entonces, por los leones del escogido, están disponibles para el draft. Hoy, a las 4 de la tarde, Ennis Romero, Gerson Bautista, Jumbo Díaz. Estará también Pedro Estró, entre los bateadores, Fernando Roggin, lanzadores. Perdón, Angel Beltré estará disponible. Charlie Valerio Wilkin Castillo y demás para el draft que se realizará hoy, a las 4 de la tarde. Y los equipos, pues, ya van para el round robin. Entonces, las fechas de round robin. Hablemos de round robin. Rapidito, el calendario inicia el 27 de diciembre, teniendo jornadas de dos encuentros. Ustedes saben que hay cuatro fechas de descanso. Son 18 partidos. Los equipos que queden primero y segundo, eso van a la final. Y recuerden que la serie del Caribe es aquí. Yo hablaba al principio, antes de presentar el comentario de Nilda, de una actividad que se dio en el play, que muchas personas catalogaron como desleal. Y yo quería saber, desde tu conocimiento de la pelota en República Dominicana, qué te parece esa situación que se dio, sobre todo con los fanáticos de las Águilas Ibaeñas, en un torneo que hubo junto al escogido. Sí, mira, los estadios tienen reglas para el fanático. Hay normas. Me pareció extraño que personas, y luego me enteré que no eran los que se sientan ahí. Ustedes saben que las personas que se sientan detrás, ahí debajo, son personas siempre como con un nivel diferente. Mira, perdóname que te interrumpa. Aclara cuál fue la situación. Porque para personas que a lo mejor no son fanáticas, como yo, por ejemplo, yo no sé de qué situación están hablando. Los, algunos fanáticos de las Águilas Ibaeñas, mientras estaban en torneo, mientras estaban en torneo con los escogidistas, empezaron a prender la linterna de los celulares. ¿Cómo? En una práctica que distrae al pitcher del equipo contrario. Y eso no está permitido. Eran alrededor de siete, ocho flashes prendidos. Entonces eso, todo el mundo estaba escribiendo. Y no hay alguien que ponga atención. Las Águilas, pensé que iban a enviar un comunicado, eso no tenemos nada que ver con eso. No enviaron nada. Se dejó pasar por desapercibido. En otras ocasiones ha pasado. Apoyando esa vagabundería. No con ellos, sino otros fanáticos. O sea, que no es la primera práctica que se hace. Ahora, sí, el presidente dijo que de la liga, que eso no está permitido, que hay sanciones para eso. Los seguridad no sé dónde estaban. No, no, como que todo pasó libre. ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo? ¿Deberían los seguridad haber intervenido? ¿Y qué pasa después de que se da ese proceso? Claro, no, no, no. Es que son normas. Por ejemplo, tú no puedes entrar con armas de fuego, tú no puedes entrar con botellas de vidrio, tú no puedes fumar en el estadio. Esas son sanciones. No se han dado. Aquí no es muy relevante pasar ese tipo de cosas. Y por eso quizás se les fue de la mano en ese momento. Y pudiera ser también, digo yo, no porque a mí me gusten las águilas, porque no, a mí no soy fanática, pero digo yo también a lo mejor el desconocimiento. Porque vemos, por ejemplo, cómo viene el águilas. No, 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 es que yo también voy a hablar a favor de las águilas. Yo no puedo controlar los fanáticos que vayan en el estadio, pero... No, 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 no. Hay un desconocimiento de los miembros del estadio. Mira, en ese sentido, yo siempre trato de ser coherente. Todo el que va al play, todo el que va al play, sabe cómo funciona el play y sabe perfectamente que usted prender un foco que esté en dirección al piche. No está permitido. No es que no esté permitido, es que eso le molesta. Claro, no, es para eso mismo. No, pero yo lo que te digo, Norisbel, es eso mismo, que a lo mejor, porque es para eso mismo que se hace, para que le moleste. Claro, exacto. Y a lo mejor los mismos asistentes al play no sabían esas normas. Entonces yo entiendo y no sugeren. No, sí lo sabían. Claro, porque eso se hace a propósito. Sí, lo sabían, eso lo hacen a propósito. Sí, claro. Mira, yo estuve yendo a los Juegos de las Reinas del Caribe, que es el último que se dio, que fue aquí en el estadio olímpico, y resulta que te puedo decir que constantemente se estaba haciendo eso. Claro, porque es para distraer. Para distraer. Entonces eso debe de ser algo que debe de ser penalizado, pero no al equipo de pelota, porque como decíamos, el equipo de pelota no es posible. No, 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 no tiene control ahora y hay seguridad. Pero la seguridad del estadio tiene que tener control de esto. Totalmente. Eso fue un acto que se quedó así, se habló al otro día de eso. Sí, sí, mucho. Al final quedó ahí. Señores, llegamos al final por Neón 89.3. Continuamos cinco minutos más a través de nuestras redes. Miren, señores, este tema de la seguida está muy bueno, pero aquí me anda preguntando una total desconocedora que está viendo el programa de en qué posición está cada equipo. No, no, ahora mismo cada equipo está igual. Ahora empieza el round robin, que es el famoso aquí en la República Dominicana. Como ya dije, 18 partidos se jugarán. Estrellas. 18. 18. Wow. Estrellas, Lisey, Gigantes y Águilas Sibaeñas. ¿Cómo se comporta el dominicano fanático que va al play? O sea, el round robin es la parte, vamos a decirlo así, más importante. ¿Acuden en más a mayor cantidad de fanáticos o acuden en menor cantidad de fanáticos? Bueno, fíjate, dependiendo cómo comience, siempre comienzan como lento. Es por default, señores, excepto Lisey y Águila. Aquí comienzan siempre, los fanáticos no van, tuve el estadio vacío, estaban haciendo huelga de que las boletas no había, decía yo, pero vayan a los otros juegos también. Lisey en una ocasión tuvo que hacer eso, es decir, bueno, si ven hasta el juego, le vendemos la boleta ese día de Águila y Lisey para motivar que fueran a los demás partidos. Pero si el fanático va de igual forma que en la serie regular, aquí en la capital solamente hay un equipo, que quedó obvio, el Lisey, o sea que no habrá partido todos los días o cada vez que se juegue, porque una vez le tocara al Lisey ser visitante y quedaremos aquí sin pelota, pero igual interesante. Ahora todo comienza de cero en el round robin. Pero en el caso, por ejemplo, de las estrellas orientales, son súper fanáticos y debo decir que en mi caso, yo que soy de Atomayor, fui mucho tiempo de las estrellas, me cansé de perder, y cuando vine a vivir aquí en la capital, pues me cambié para el escogido, claro. Pero ese sentimiento que uno tiene, es usual en los escogidistas, esa transferencia. Entonces, no, porque qué, me cansé de perder mi papá, no había visto una victoria de las estrellas hasta el otro día. Entonces, en este momento que las estrellas, pues, ya están en el round robin, yo sé que la fanaticada de las estrellas, que es una fanaticada muy fiel, yo me imagino que también van a asistir a los, y se dinamiza el tema en los estrellas. Sí, total, incluso yo estaba viendo y le preguntaba a Fernando Tatis, que es el dirigente, y le decía, ¿cómo tolera usted esa fanaticada? Me dice, lo bueno de ellos es que van al play cuando se está ganando, o sea, no importa el partido, no importa quién esté, la mejor carta de presentación de un equipo es ganar. Si usted está ganando, el fanático va al play. Y eso pasa con las estrellas, sí, muy, pero muy fiel esta temporada en estado 1A, porque las estrellas es el equipo que mejor se ha mantenido en la primera ocasión por más tiempo. Pero mira, tú sabes que yo voy a hacer una recomendación en sentido general. Usted gane o pierde, usted va a ganar o a perder, eso es lógica, o sea, son dos equipos. Dos equipos y hay uno solo corona. Perdón que yo siempre digo, y me quedo cada vez que voy a mencionar el nombre equipo, es que siempre voy a decir partido, entonces, son dos equipos, y lógicamente, o sea, usted va a ganar o a perder, pero usted gane o pierda. Señores, manténganse ahí firmes, apoyando a sus equipos. Es la buena y la mala. Porque es que, o sea, es sorprendente. Y el mismo equipo, iba a decir partido, no, Dios mío, cero partido equipo. El mismo partido. Equipo. El mismo equipo. Coge y se desmoraliza por completo, porque cuando están en el octavo inning, ya la gente en pies, el play se pone vacío. Sí, pero eso no pasa, y yo lo he visto que eso no pasa mucho con Licea. Licea se queda esperar hasta que llueva ahí. Atención, fanáticos, seguidores. Mira, te lo reconozco. Licea se queda esperar hasta que llueva. Voy a aportar algo a eso. Atención, fanáticos, seguidores. El béisbol es uno de los pasatiempos y de las diversiones más baratas. ¿Por qué? Yo hice un resumen en el play, un reportaje, me fui a ver cuánto costaba una cerveza, ahora no sé si los precios han cambiado. Usted se compró un vaso de cerveza, una empanada, los niños, palomitas. Y no te va a decir que es carísimo eso. No, no, no. Bueno, una empanada a 100 pesos, no sé si es caro. No, eso está bien. Ok, exacto. Y tú estás viendo un juego. Y yo le pregunté hasta a venezolanos, a extranjeros, que pensaban de eso. Y me dicen, no, no, excelente. Aquí nosotros. La entrada del play es barata. Pero es que te dan juego. Por ejemplo, Licea y Gigante se dan muchísimas boletas, y eso no te vale 400, 500 pesos. Puedo decir algo en correlación a lo que dicen mis compañeras. Señores, la pelota es uno de los deportes que usted tiene que quedarse hasta el final. Porque eso no se sabe dónde está la victoria. Hasta que no está el último out. Eso no se acaba hasta que no se termina. A mí realmente me resulta un poco aburrido. Porque tú vas por el quinto inning y estás cero a cero en la pantalla. Es un deporte lento. Yo soy más de básquetbol. Es un deporte lento. Me fascina algo que acaba de poner en nuestro productor. No sé si fue Daniel o si fue José. Ahí hay una mente macabra. Pero puso, ¿por qué? Ese tuvo que ser Daniel, si hay una mente macabra. ¿Por qué inning va a la Procuraduría? Miren. Continúa. Ya tú sabes. Ya no, ese va extra, extra inning. A la una de la mañana se acaba. Sí, entonces no. Entonces agregaba que vamos a apoyar más al play y podemos de más. Señores, viene muy bueno el Round Rob y vamos a ver hoy su equipo a quién cogerá. Dependiendo las piezas que cojan hoy en el draft, usted tiene posibilidad de ganar. Con Carla Osuna, señores, despedimos este programa.